Tú ya no podrás negar Dileña linda que tu corazón es mío El amor no es cualquier cosa Verdad mi vida que puede arrastrar el río Podrás echarlo en la pura donde es mayor la corriente Pero el pulgón de las aguas lo harán sentirse más fuerte Para volver a posarse en tu pecho nuevamente Podrás echarlo en la pura donde es mayor la corriente Pero el pulgón de las aguas lo harán sentirse más fuerte Para volver a posarse en tu pecho nuevamente guitar solo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!